La música debe sonar, que todos queremos cantar, un himno que vibre en la tierra hoy, un himno de amor y de paz. Abiertas mis manos está, pidiendo que llegue la paz, pidiendo que acaben las guerras ya, el odio, el hambre, el mal, mis manos piensan en crear, un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás, mis manos piensan en crear, un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Andemos sin descansar, el arte y la danza serán, un medio de unión y fraternidad, podremos el mundo cambiar. Todos queremos vivir, con paz y solidaridad, distintos e iguales, esto es genial, que reine por fin la igualdad, mis manos piensan en crear, mis manos piensan en crear, un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás, mis manos piensan en crear, un mundo lleno de amor, mis manos piensan en crear, un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. ¡Gracias!